Hola, soy Fiorella. ¿Se imagina ir a votar y que no le dejen porque su documento de identidad no coincide con su actual y verdadera identidad? Pareciera ser un simple plástico, pero es mucho más importante que eso. Soy una mujer trans. Por muchos años tuve miedo a ir al hospital, los bancos, ponerme la vacuna COVID o cualquier trámite que implicara mostrar mi cédula. A las personas trans nos resulta muy difícil un simple trámite por la discriminación que vivimos por quienes somos. Pero las cosas han cambiado gracias a luchas de miles de personas alrededor del mundo. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de Elecciones acató y resolvió que todas las personas trans y no binarias que así lo desean puedan cambiar su nombre para que sea acorde con su identidad de género mediante un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible. Por más segura que esté de quién soy, este pequeño plástico simboliza un avance para que mi identidad sea reconocida. Es decir, que las instituciones y la sociedad me reconozca por quién soy realmente. Eso es un avance en el ejercicio de mi derecho humano a la identidad de género. Si usted se enfrenta a algún obstáculo en el centro de votación o conoce a alguien en la misma situación, el día de las elecciones nacionales puede hacer valer su derecho al voto al denunciar de forma gratuita a través del teléfono 800-elector del Tribunal Supremo de Elecciones. Eliminemos las brechas para que las personas trans y no binarias ejerzamos nuestro derecho de vivir en sociedad.